Saque las palomitas, las va a necesitar porque este fin de semana se está viendo un fenómeno, dicen, muy peculiar que no ocurre en Hollywood. Se trata de dos películas en simultáneo. Por un lado Barbie, por otro lado Oppenheimer. Es por eso que nuestra compañera Mariana Reyes tiene más. Del rosa de la muñeca preferida por generaciones a la devastación de la bomba nuclear. Este fin de semana el cine reivindica una industria que lucha por sorprender a espectadores y lo hace con dos películas, Oppenheimer, el retrato de un hombre clave para el desarrollo de la bomba atómica. Pero hablar de Oppenheimer es hablar de Enrico Fermi, quien construyó el primer reactor nuclear. Él comenzó aquí, en el MATLAB, en Chicago, en 1942. Como cuenta el profesor Hansen, Fermi, interpretado por Danny DeFerrari, abrió el camino de las armas nucleares con la radiación inducida por neutrones. En la Universidad de Chicago fue la primera reacción nuclear autosostenida de ingeniería. Hansen espera que la película le den a Fermi y a la Universidad de Chicago la notoriedad que tuvieron en la ciencia nuclear. Pero si busca ver algo mucho más ligero, la película Barbie también está de estreno. Después de salir de este hermoso lugar, vamos a ir a ver la película, la voy a ir a ver con mi hija. El café Barbie Malibú es una instalación temporal en el centro de la ciudad. Ahora todo el planeta gira en el mundo de Barbie y nosotros también quisimos implementarlo aquí. Desde niñas hasta abuelas están contagiadas con la fiebre rosada. Es como revivir unos tiempos increíbles lo que fue tu niñez. Barbie es lo mejor en este tiempo. Los papás también vienen a disfrutar. Todo lo que hacemos por nuestras hijas. Y claro, no hay Barbie sin Ken. Hola, telemundo. Soy Ken. Los esperamos. El café Barbie Malibú va a estar abierto hasta octubre, así que todavía tiene tiempo de venir. Eso sí, solamente puede hacerlo con reservación. Las entradas comienzan a partir de los 20 dólares. Desde el West Loop, Mariana Reyes, Noticiero Telemundo en Chicago. Y ahí entonces el estreno en simultáneo de las películas Barbie Oppenheimer. Lo veíamos, está causando la atención de miles. Y la veíamos a Mariana Reyes ahí con su Barbie Drink. Así es, es que es espectacular. Ese café ya fui realmente cuando se abrió. Porque es todo rosa, todo contagia de esa muñeca que nos ha hecho soñar desde niñas. Y esta dualidad que estábamos hablando de una película muy graciosa que levanta el espíritu. Y la otra un drama de la vida real. Sin embargo, ahí van a estar comiendo palomitas y viendo el cine. Bueno, y si quiere ver Oppenheimer, mucha paciencia porque dura tres horas. Ah.